Bueno chicos, hijos del sol, hasta aquí hemos llegado. Como ya sabréis, he tenido que retirar el vídeo de nuestro hallazgo. Hace 24 horas que subí el vídeo a internet, lo hice público. Solo han tardado 24 horas en ir a por nosotros. ¿De acuerdo? Estamos bajo una presión increíble. Incluso nos están reclamando ese objeto. Hay muchísima gente que no quiere que esto se sepa. Yo os voy a decir algo amigos, nos metemos siempre en la boca del lobo, ya es la tercera vez que tengo que retirar material de divulgación de este tema en concreto. Ya me pasó el año pasado y esta vez ha sido ya para rematar. Llamadas telefónicas a altas horas, mensajes, el móvil hace cosas extrañas, como veis no he puesto ni intro aquí en este vídeo. Incluso tengo recelo en enxergar el ordenador. Quiero que sepáis algo chicos. Somos un canal pequeño. Yo no hago esto por dinero. Tenéis aquí los analytics de mi canal. Cobro 200 euros. A veces solo me llega para pagar la fibra con todo lo que hacemos. Pero ¿sabéis qué? Nosotros lo hacemos por corazón. Nosotros lo hacemos por divulgar. Toda la gente que está en su casa ahora, que están temblando de miedo, estas personas son buenas personas, son gente noble. Y por mostrar algo no tendrían que estar temerosas de salir de su casa. ¿De acuerdo? Hay muchísima gente interesada en que esto no se sepa. Ya es que ya nos pasó esto chicos. Ya nos pasó esto el año pasado. ¿Os acordáis? Tuve que aguantar que gente frustrada nos dijera que ni siquiera existía el mapa. Que no existe. Mirad lo que ha pasado. Mirad si es real la información que manejamos aquí. Mirad lo que ha pasado. Han tardado 24 horas en ponerse en contacto con nosotros. Chicos, yo tengo mis fallos. Como cualquier persona. Pero siempre vamos de cara. Os tengo que recordar que a mí me dio igual perder 8000 suscriptores en un día. Con tal de seguir por el camino que yo creía el correcto. Que era la divulgación de información veraz. Porque me cansé del mundo del misterio. No había criterio ninguno. Aquí se podía contar cualquier cosa. Nosotros somos un canal pequeño. Pero los tenemos bien puestos. Nos metemos siempre en la boca del lobo. No sé cómo nos lo arreglamos. Pero siempre nos metemos en la boca del lobo. Quiero daros las gracias por todo el apoyo. Espero que las 4.000 o 5.000 visitas que tuvo ese vídeo. Verdaderamente esas personas disfrutaran de lo que estaban viendo. Porque ya no lo van a ver más. Esto es un tema muy duro. Otra vez nos están presionando. Otra vez nos quieren pasar la maquinaria por encima. Y esto hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ya he dicho que yo no hago esto por dinero. Yo lo hago esto porque me apasiona. Descubrir y divulgar cosas reales. Y mirar el coste. Mirar el coste chicos. Uno de los hallazgos más increíbles que hemos podido ver. Y en 24 horas se esfuma. No sé cómo digerir esto. Ruego que me entendáis. Ruego que me entendáis chicos. Ya lo sabéis. Los primeros suscriptores de este canal lo saben. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó por los primeros vídeos que hicimos? ¿Qué nos pasó? ¿Veis cómo vamos por buen camino? Lo que pasa es que vamos directos como una flecha. Y eso no gusta. No gusta. A las personas no les gusta. Madre mía, chavales. Quiero daros las gracias por todo el apoyo. Por los mensajes. Por todo. Quiero que sepáis que vamos a seguir. Pero esto es alucinante. Esto es alucinante. Lo que ha pasado en estas últimas 24 horas es alucinante. ¿Os gustan los misterios? Esto es misterio real. Esto es misterio real chicos. Y nosotros nos la jugamos. Y no una vez. Sino tres. No sé cómo sobrellevar a estos chicos. No sé cómo sobrellevarlo. ¿Qué haríais vosotros? Yo sé que somos clan. Yo sé que puedo confiar en vosotros. ¿Qué haríais vosotros? Seguir hacia adelante. Recopilar información. Tirarlo todo por la ventana. Cambiar el formato del canal. Y ponernos a hablar de chorradas espaciales. Que es lo que vende. Eso jamás. 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 Jamás convertiré mi canal. En un canal de divulgación ridícula. De temas ridículos. Del misterio. Porque bastante. Bastante hemos tenido ya. De falta de criterio en el mundo del misterio. Porque cuando se descubre algo real. Mira lo que pasa. Pasa esto. Lo que nos ha pasado a nosotros. Eso. Esto pasa. En este mundo. Que nos envuelve. Cuando alguien descubre algo real. Que pasa esto. Chicos. Han sido 24 horas. Horribles. Apenas he dormido nada. Ruego que me disculpéis. Pero nos acaban de quitar un tesoro invaluable. Pero por lo menos. Estuvo visible aquí en este canal durante. 24 horas. Máxima precaución. Máxima seriedad. Y chicos. Y chicos. Estamos en el buen camino. Porque si no. No hubiera pasado esto. ¿Qué ha pasado? Yo quería mostrarlo. Yo quería divulgarlo. Quería infundir pasión. Infundir esperanza. Poder despertarte por la mañana. Y tener una idea clara de un sueño real. Que es posible. Ese mapa era real. Chicos. Valorar estos días. Lo que hemos estado hablando en este canal estos días. Porque esto va a dejar marca. Esto va a dejar marca. Chicos. Estamos completamente clasificados ya. Toda mi fuerza para estos compañeros. Compañeros míos. Que incluso. Están temerosos. De salir a la calle. ¿Os podéis imaginar a dónde ha llegado nuestro vídeo? Nuestro vídeo ha salido de España. Ha llegado a un lugar mucho más importante. Y allí pues. Se han dado instrucciones. Y han tardado 24 horas en llegar. Esto es misterio chicos. Esto es misterio. Esto es lo que pasa. Cuando das a conocer misterios reales. ¿Vale? Recordad. Que ellos. Quien sea. Nos quieren distraídos. Nos quieren hablando de tonterías. ¿Vale? Porque en la vida real. Cuando descubres algo. Y tocas las fibras. Que no tienes que tocar. Pasa esto. Pasa esto. Ya lo he dicho antes. Yo no hago esto por dinero. Cobro muy poco del canal. Yo hago esto porque me apasiona. Y pongo todo mi corazón en ello. Y lo voy a seguir poniendo. De verdad. Que yo no sé. Cómo proceder. Cuando pasan estas cosas. Cuando llegas. A este punto. Donde hemos llegado. No lo sé. No lo sé chicos. Pero es un tema muy grave. Es un tema muy serio. Disculpadme. De verdad. Llego unos días. Entre emoción. Entre emoción. Rabia. Frustración. Pero que sepáis. Que es verdad. Es verdad chicos. Todo lo que se ha dicho aquí. Y en vídeos anteriores. Es verdad. Y eso molesta. Chicos. Bienvenidos al mundo del misterio. Y bienvenidos a lo que pasa. Cuando tocas temas que no tienes que tocar. Un puño chicos. Y cuidaos. ¿Vale? Porque yo lo voy a hacer. Cuidaos mucho. ¿Vale amigos? Nos vemos. ¿Vale? ¿Vale?